Hola Hola, compraste algo Ah, sí, un exprimidor de jugos ¿Te entregaron comprobante de pago? No, no me lo dieron Tampoco lo pedí ¿Por qué? ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabas de convertirte en cómplice de un delito ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómplice? Para nada Yo he pagado por mi exprimidor Además, no le he robado nada a nadie Eso crees Pagaste por tu compra Pero olvidaste de algo muy importante No reclamaste comprobante de pago Y eso te hace cómplice de un delito Un momentito ¿Por qué dices eso? Recuerda Todo ciudadano tiene el deber de exigir el comprobante de pago Cada vez que haga una compra o pague un servicio No importa si se trata de una compra grande o pequeña Debemos exigirlo Si queremos vivir en mejores condiciones No podemos permitir que se continúe robando al Estado El comprobante de pago es un documento en el que se registra la venta Y en el que se señala el impuesto que se debe pagar por dicha operación o transacción Todo acto de venta tiene un impuesto Por eso, cada vez que efectuamos un impuesto